Tengo que comer caliente, porque el bocadillo está muy cansado, demasiado cansado. Se nos van a tapar los conductos. La comida de los sin techo, de Barcelona, para no comer bocadillo todos los días. Bueno, pues a mí el abuelo mío me dejó un pisito, me compré un pisito. Se compró rápido y corriendo, yo era muy joven, lo acabé perdiendo, lo acabé vendiendo, lo acabé perdiendo. Lo compré con el abuelo, el segundo piso que se miró con el abuelo para descanse. Eran 125.000 euros, yo lo vendí por 60.000, perdí casi la mitad de dinero en la venta. Me lo volvieron a comprar los mismos que me lo vendieron y así hecha la trampa. Bueno, mira, todos los días son los perdidos de que no podía pagar. O sea, no he llegado finalmente para pagar, porque me pusieron unos pagos muy altos, ¿sabes? Y al final terminé perdiendo también en la calle. Bueno, pues yo invito a Dada Colau, al Coleta, que estáis invitados aquí a comer un plato con los pobres. Y queremos hablar con vosotros para ver si podemos salir de esta situación. Nosotros tenemos un plan para sacar a la gente de la calle con muy poco dinero, porque como no os pongáis las pilas, vamos a montar un partido político y os vamos a enviar todos al carajo. Yo exhorto también a la alcaldesa de la ciudad de Barcelona a hacer una invitación con nosotros para hacer una judía, unos garbanzos, lo que ella quiera, y que nos acompañe en esta cena, en esta comida. Y que hable con nosotros, que hable con nosotros, que espalde con nosotros, para ver si solucionan los problemas de todos. Y como no es para la ley, vamos a montar un partido político, ¿sabes? Y se va a llamar Partido Político de los Sintechos de Barcelona. Nosotros vamos a montar un partido político para la gente de la calle, los Sintechos, para quitar todo lo que estáis mal, mejor dicho, malversando el dinero. ¿Dónde están todos los millones que destinan para la pobreza? ¿Por qué le quitáis tanto dinero a la gente con los impuestos y después nosotros no tenemos una cama donde dormir caliente? Oye, que están pasando mucho frío aquí en Barcelona. Ayer a mi compañero le pasó un caso muy fuerte, ¿sabes? En el centro de la cama, y nos hemos puesto casi a llamarla por la ambulancia, ¿sabes? Y yo pudiera animar un poquito, pero eso no he visto llamar a la ambulancia, pero no tengo punto de llamar a la ambulancia, ¿sabes? ¿Por el frío apenas? Por el frío y por la situación, ¿entiendes? No podemos llegar a los trenes, señores. Por favor, les pedimos a nuestras ciudades competentes que nos ayuden, como están haciendo, nos están ayudando poco a poco, pero creo que no es suficiente, ¿sabes? Creo que deberían ayudarnos más, más empeño de nosotros. No hay una cama, no hay un albergue, no hay una hitera, no hay nada para dormir, pero es algo que no se puede explicar. ¿Os dieron una primera cita? Sí. ¿Y acudisteis? Sí, acudimos. ¿Y la situación en este momento cómo está? Igual. ¿En espera? En espera, en la lista de espera, porque... Se hace en espera. Es una espera que nunca llega y queremos que llegue ya, porque la esperanza se nos está agotando. Tengo un plato aquí para el coleta, para todos lados. Os puedo echar un plato para que coméis. Estamos pobres, pero los invitamos a cenar, aquí con nosotros. Claro, ya que ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Que de verdad, aquí hay ideas, y con muy poco dinero. Lo único que estamos pidiendo es una litera para dormir caliente y no pasar este invierno en la calle, que hace mucho frío, mucha humedad. A mí ayer casi me da algo, y casi me muero. Pero Dios está vivo, amén, y me mantuvo aquí, y aquí estaré siempre, amén. Por ley, ponen que cada español tiene que tener un techo. Tiene que tener un techo. Tiene que tener un techo. Entonces, tantos impuestos y tantos millones, a los pobres no les deis ni un euro. La comida de la gente de la calle. ¿Dónde está? Ahora os la invitamos, vengáis a comer aquí. Y que converséis con nosotros. Siempre os daré las gracias, y espero que me cojáis la invitación. Y tanto esperar para que me deis una litera, para yo dormir caliente. Ayer casi me muero. Yo estoy perdiendo mi calor corporal por la noche. Me tapo hasta las orejas con la manta. ¿Tú crees que la gente de la calle tiene que pasar la necesidad de hacer eso? Me gustaría que dieras la oportunidad que nos ofrecieras un techo a mí y a mi amigo y a mi hermano. Sí, hermano. Que lo compartamos los dos. Recuerda que estamos listas de espera, ¿eh? A ver si no se va el avión y no lo dejan. Pero tantos días esperando. Sí, eso que lo entiendo. Y hay que esperar tanto para dar una cama, una litera a uno. Tantos millones que destinan. Tanto dinero que destinan para... Tantas cosas, ¿no? Y no pueden destinan un poquito para eso. Yo lo que yo no entiendo es que en Cataluña hay tanta tierra y no sean capaces de coger no sé cuántos metros para construir un montón de viviendas para gente sin recursos y que están en la calle y que están durmiendo en la calle. Pues si ya estamos haciendo, hermano. Todos los proyectos están haciendo. Pero es que no tienen que construir. ¿Tú sabes cuántos cuarteles permanecen cerrados? Sí. Pues un partido político de los sin techo se soluciona. Pero luego los políticos, que como nosotros montemos un partido político, a ver si vais a ser vosotros los que estáis buscándolos en los contenedores de basura. ¿Sabes? Y poner a comer así como... y a sobrevivir como estamos nosotros. La verdad. Nosotros, si por lo menos gobernáramos, de verdaderamente sí que ayudaríamos a la gente de la calle. Porque sabemos la necesidad y lo que está pasando uno realmente en la calle. En los anteriores vídeos ya os dije que yo no tengo días. Yo no tengo 365 días. Yo me despierto. Para mí es un día para toda la vida. Para que me da Dios. Amén. Entonces... Partidos políticos, meter caña. Espabilarlos. Espabilarlos. Me estoy rebelando. Entonces... Yo os pido de todo corazón que de verdad ayudéis. Que tenéis mucho dinero para poder ayudar. ¿Sabes? El dinero se pierde en el camino, Cristian. Ese es el problema que hay. Se lo quedan ellos. Si realmente destinaran todo ese dinero. Para ayudar a la gente de la calle. Ya hubieran quitado a la gente de la calle. ¿Vosotros tendríais una litera esta noche? Sí. Por lo menos. Por lo menos. Supuestamente. Ellos tienen todos los pisos. Controlan todos los pisos. Manejan todos los pisos. Ya no es eso, Cristian. Es que pueden rehabilitar cualquiera de los cuarteles que están cerrados. Tienen. Es que tienen un montón. Y son almacenes grandes. Son grandes. Son grandes. Porque no quieren, ¿sabes? No les sale de ahí. Les gusta ver a la gente así. En la calle. Pasándola mal. Ver al pobre hundido. Yo tampoco creo que les guste Cristian. Lo que creo es que este modelo no funciona. No, no. Hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar muchas cosas. Requiere una revolución. Una auténtica revolución. Sí. Es así. El modelo no funciona. Yo tampoco creo que a los políticos les guste ver a la gente en la calle porque realmente les perjudica. Claro. Lo que creo es que el modelo que tienen no funciona. No funciona. Y si el modelo no funciona lo que tienen que hacer es cambiar. Un cambio. Un cambio. Un cambio. Un cambio. ¿Y por qué no funciona el modelo? ¿Por qué no funciona? Por tanto impuesto, tanto dinero que se están llevando. Y no tenéis ni una litera esta noche. No tenéis litera. Porque la verdad, todos los impuestos que recaudan no lo utilizan en lo que tienen que utilizarlos. No se invierten realmente. No se invierten. No se invierten. No se ve reflejado. No. Porque si se viera reflejado, vosotros dos esta noche de frío, teníais una litera. Por lo menos tuvierais una litera. Por lo menos un albergue. Menos demagogia y más realismo. Lo que pasa es que tienen el corazón podrido. Eso es lo que pasa. Yo voy con la cara bien alta por todos los sitios. Pero tengo mi corazón limpio. No podrido. Recursos hay. Tenemos recursos. Lo que sucede es que hay una mala administración. Hay una mala gestión. Muy mala gestión. Faltan personas inteligentes. que desarrollen programas, que funcionen. La realidad es que el programa actual no funciona. La gente sigue en la calle. Bueno, pues haremos una fiesta cuando yo tenga un techo. Cuando a mí me den un techo, haremos una fiesta. Cuando me den tu techo, ¿no? Cuando me den el mío es igual. Ahora estás en espera, Cristian. Estamos en espera. Estamos en espera. A ver si no se hace en espera. Porque mira cómo estamos, estoy esperando un albergue y no ha llegado nunca. A ti te llamaron, a mí no me han llamado. Me llamaron y eso no es solución. Le han llamado, pero sigue aquí contigo, Cristian. Sigo en la calle. Yo tengo miedo a las judías aquí. Yo sé, sí, sí. Eso no es solución, ¿me entiendes? Si le han llamado, pero la realidad es que sigue aquí. Eso es como una esperanza sin color. Sin color. ¿Me entiendes? A ver, vamos a confiar. Bueno. Yo confío. Yo confío también. Yo confío. Yo creo que los servicios sociales no están para juego. Esto no es un juego, eh. Esto es real. Es realidad. Y creo que si estuvieran en nuestro pellejo, sí que se volvieran. ¿Me entiendes? O sea, que estáis contando los días para salir de la calle. Hombre. Cada día. Yo casi me muero. Y cuando yo me llame, yo estaré muerto. Pues a ver cuánto tardan. Yo creo que en el nombre de Dios no sacan nada. Así es, ¿no? Ahora ya saben que estáis en esta situación precaria, en esta situación inhumana de dormir aquí en la calle. A la intemperie. Y vamos a ver cuántos días tardan realmente en ofreceros una litera. Por lo menos para dormir por la noche. Yo estoy perdiendo hasta el calor corporal ya. Y ayer casi me muero. Cuando me llamarán, ¿cuándo? Cuando me hagas muerto. Por lo menos. A ver si no llega a la muerte antes que nos llamen. Por favor, servicios sociales de Barcelona. Lo único que pedimos nosotros es una litera. Que hace mucho frío. Bueno, yo he solto a las autoridades competentes, a los servicios sociales sobre todo. Que, por favor, que una litera no es una cosa que pidamos que... Que no es un lujo, que es una necesidad primordial. Eso es un derecho, una necesidad. Que no es que estamos pidiendo algo que tienen que irse a la luna a buscarlo. ¿Sabes? Es un derecho de mínimos. Bendiciones para todos. Y Pedro va a bendicir esta comida. Bueno, muchas bendiciones para todos de mi parte. Y que el Señor esté con todos vosotros. Y bendiciremos esta comida. En el nombre del Padre. Que esta comida sea bendición de estos alimentos que nos vamos a tomar. Que sea de nuestro provecho. Y que en el nombre de tu amado Padre se pide todo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Música Música